Estamos aquí en Terbayoki. La temperatura ahorita que está en este cuarto son más de 85 grados. Este es el verano finlandés. Ah, sí, es muy frío. Yo nunca había estado en un jacuzzi en el bosque. Eso se ve como si estuviera viejo o algo. Sí, como un viejo. Sí. Eso es muy frío. Como que hemos terminado. Ese es el nombre del video. Ahora vamos a ir con este auto. Es muy viejo y, sí, muy bonito. Un bochito y está muy, muy bonito. Entonces, pues sí, vámonos al supermercado. Vámonos. Es muy bonito. Sí, es verdad. Este es uno de mis carros favoritos. Me gustaría tener uno de estos en el futuro y, sobre todo, que los puedes modificar un buen a tu gusto. No sé, me gustan, me gusta mucho este tipo de carros. Lo más chido es que, pues sí, le gustan los carros, le gusta coleccionarlos. Entonces, pues este es uno de su colección. Y, pues sí, está muy chido. Y se siente muy bien, se siente cómodo. La verdad, para el año que es, creo que era 60 y... Ah, no me acuerdo. Pero se siente muy bien, se siente muy estable y, pues sí, algún día, algún día lo vamos a tener y, pues sí. Y, mira, hola. Estamos aquí en un lugar, se llama Terbayoki, ¿sí? Aquí hay un alberca. Se ve muy bonito y este color azul me encanta. Pero, este alberca es muy frío. Es como helado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira. Un patito. La alberca es en una temperatura de 13 grados. No podemos nadar mucho. No. Pero voy a intentar luego... Después del sauna. Saltar en el alberca. En el alberca, sí, sí, sí. Sí. Y después ir al sauna. No, pero ¿qué vamos a hacer primero, amor? ¿Primero ir al sauna o cómo, amor? Sí, ok. Ok, luego, ahorita no, pero luego. Ahorita no, ok. Vamos a sauna. Sauna está allá. Allá. Y después de sauna... Y después de sauna... Vamos a ir al jacuzzi. Allá es un jacuzzi también. Exactamente. Primero vamos a ir al jacuzzi. Y después voy a saltar en esta alberca. Sí. Y después voy a... Algo que ya hiciste, amor. Ayer. Sí. Ayer ya saltaste en la alberca. Sí, sí. Y eso que estaba haciendo mucho frío. Estaba como unos 10 grados aquí. Sí, se siente horrible. Pero voy a saltar otra vez hoy. Sí. Pero sí, después de alberca voy a correr. Al sauna. Al sauna. Y sí, pero aquí está lo que es el alberca, el jacuzzi. El jacuzzi es mucho calor, agüita. 31 grados. Sí. Entonces también podemos poner las burbujas. Siente muy rico. Sí. Y en un ratito vamos al jacuzzi y vamos a demostrar cómo... Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Vamos a disfrutar este día aquí. Muchas gracias a Pasi y Katia por dejarnos estar aquí en su lugar. Y pues sí, vamos a disfrutar el jacuzzi. Y yo no la alberca. Me gustaría nadar en la alberca, pero es muy fría. Sí. Entonces... Quiero nadar mucho, pero no podemos. No podemos. Así que ni modo. Pero al menos el patito está muy feliz. Sí. Al menos el patito se ve que está feliz nadando ahí y con su hijo. Ah, sí. Pero ok, vamos a cambiar. Vamos a poner bikini. Sí, uno, dos, tres. Ok, listo. Tengo un bikini y vamos al jacuzzi. Sí, ya estamos listos y el sol salió, así que mucho mejor para estar en el jacuzzi. Y aunque el sol esté, no, digo, el agua sigue estando fría, así que pues no nos vamos a meter a la alberca, que me encantaría porque estando soleado y la alberca, pues sí, me encantaría nadar, porque nos encanta nadar. Así que, pues sí, es una de las cosas que más disfruto, pero pues está muy fría, así que no disfruto cuando el agua está fría. Pero pues vamos al jacuzzi, vamos, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos a entrar al jacuzzi. Sí. El agua está muy calientita, creo que treinta y tres grados. Treinta y ocho. Treinta y ocho grados. Sí. Mucho calor. Entonces, pues sí. Pero sí. Y es un poquito riesgoso traer los micrófonos, pero bueno. Sí, pero con cuidado. Con cuidado. Leo nos está filmando, por si dicen quién nos está filmando, Leo. Sí, Leo, mi hermano. Muchas gracias. Pero sí, también esta vista es muy bonita. Muy bonita, con el bosque y todo, así que nunca habíamos estado, bueno, yo nunca había estado en un jacuzzi en el bosque, así que una experiencia muy chida. Y ayer con la luna, muy bonita. Muy bonita. Pero sí, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Sí, pues vamos a estar aquí un ratito, no sé cuánto vamos a estar, pero vamos a ir después, no sé si al sauna después de un rato. Luego, en la noche. Luego, en la noche. De hecho, tengo mi reloj, que es anti agua, pero bueno, son las cinco cuarenta y tres, así que, pues no sé, como hasta las, ¿qué serán? ¿Diez? Diez, en la noche. En la noche. Ahorita es, sí. Temprano. Entonces, pues sí. Pero también allá, puedes poner algo para tomar. Tus bebidas. Aquí también había, ya no la hay, pero bueno, eso es bueno para que pongas tus bebidas. Y también un... Sí, es muy frío. Sí, sí, ya no la hay, ya no la hay. Sí, ya no la hay. ¿Qué es lo que haces, mi amor? Pollito con... Papas pollito y pollito con queso de cabra. Con un marmelada. Con mermelada. Se llama... Diablo. Salsa, salsa de diablo. Sí. Pero sí, muy rico, muy rico, muy rico. Y sí, ahorita... Estuvo muy rico, con ensalada también. Sí. Y pues sí, ya disfrutamos bastante el jacuzzi. Ahorita nos estamos relajando en este columpio. Y pues en un ratito vamos a ver videos de tu mamá. Cuando era joven. Y mi papá también. Sí. Y sí. Y pues sí, vamos a estar aquí el resto del día. Son las 7.38 y sigue habiendo mucho sol. Eso es un poquito... Me gusta mucho, pero en el momento de dormir no está muy chido porque da como cierta, no sé, que no puedes dormir. Vamos a dormir. Adiós. Estamos afuera con Lumi, mi perro. Perrita. Sí, sí. Vamos a caminar aquí. Ayer no sé si filmamos cómo se veía, pero... Pues sí, básicamente es mucho bosque, como en el Summer Cottage. Sí. Estoy feliz también de ir al Summer Cottage. Ya mañana vamos a ir. Sí. Y ayer estuvimos allá en la noche y se ve como tarde o algo. Sí, sí, sí. Es que ahorita son las 10 de la noche y se ven como si fueran las, no sé, 5 de la tarde. Sí, qué loco. Qué loco. Y pues sí, eso afecta un poquito a nuestros cerebros porque, pues digo, o sea, no estoy acostumbrado. Y quizá tú un poquito más, mi amor. Sí. Pero de todas maneras, a nuestros cerebros, pues ver este tipo de luz no nos hace como que querer irnos a dormir. No. Aunque ya son de las 10. Pero, como dicen aquí y como decimos también, la noche es joven. Entonces, pues vamos a ir a el sauna. Vamos a ir otra vez a lo que es el jacuzzi. Sí. Pero tú ya no vas a saltar, ¿verdad, mi amor? ¿Por qué? Al agua. Ah, no, no, no. Ahorita no porque... Already did. Ya lo hice. Ya lo hice. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues sí, vamos a mostrarles también cómo es el sauna aquí porque es con madera y todo eso más rico. Sí. No como en el otro que es más industrial. Este es más con madera y todo eso. Así que, pues sí, les vamos a mostrar en un ratito. Y pues sí, como este es el verano de Finlandia, hace frío. ¿Fresco? Está frío. Es un poquito fresco, pero... Pero, bueno, ahorita es frío. Sí, hace bastantito frío. Bueno, no frío. Huele guacalán. Sí, no huele rico. Entonces, movámonos. Pero sí, como digo, este es el verano finlandés. En el día hace calor. Y frío. Sí. Y lluvia. Lluvia y sol. Y nieva también. No, no es cierto. No. Pero es muy chistoso porque aquí, si en las mañanas o en la tarde es lluvioso o está nublado, a las como a cuatro o cinco de la tarde ya sale el sol. Pero ahorita estamos aquí en un lugar muy bonito. Muy bonito. Vamos a... En los campos están... Sí, muy bonito. Este lugar me recuerda mucho a la película Forrest Gump. Sí. Y sí, no sé. Muy bonito. Sí, no sé. Entonces, aquí está el sauna. Y aquí está un cuarto muy bonito, muy acogedor. Para cambiar ropa y sí, en un ratito. Mi amor, ¿quieres prender las luces? Sí, aquí tenemos shower. Sí, para que nos bañemos. Sí, pero en un ratito vamos a mostrar porque ahorita vamos a cambiar ropa. Exactamente, entonces, pues sí. Hasta en un ratito. Ok, listo. Voy a mostrar cómo hacer agüita. Tenemos agüita caliente y agüita frío. Y vamos a mezclar dos agüitas en este bote. Primero vamos a echar un poquito de agua fría. ¿Qué tal? Ustedes que nunca han usado un sauna, ¿les gustaría la experiencia? ¿Creen que les gustaría, no les gustaría? Díganos en los comentarios. A mí, que yo llegué la primera vez, me gustó mucho el sauna, así que no sé, para mí es algo que me gusta mucho. Pero, pues continuamos con el agüita caliente. Después, agüita caliente, con cuidado. Sí, muy caliente. Sí, muy caliente. Sí, muy caliente. Ok, con cuidado, mi amor. Sí. Vamos a poner dos o tres. Sí. Y vemos que la temperatura es la ideal, entonces la vertimos aquí, ¿verdad, mi amor? Sí. Después vamos a... Echar. Echar aquí. Sí. Y vamos a mostrar cómo sirve. Sí, y esta es la regadera con la que va a servir el... para echar. Ese es el botón, así que... Mira. Sirve normal como una regadera, así que, pues sí, sirve bastante bien, muy útil, pero esto es para que nos podamos meter al sauna, porque el sauna es muy caliente, así que, pues, si no hacemos esto, es muy difícil estar en el sauna, así que... Sí, y también si tienen cadenas, se empiezan a calentar mucho, así que, pues sí, vamos a... me voy a dar yo también el regaderazo y nos... Y nos vamos a... Sí. Ok, vamos a echarnos un poquito de regaderazo. Y se siente rico porque está calientita el agua, pero en el sauna está muy caliente, así que, pues sí. Así nos dejamos el agüita, nos desmasquemos y pasamos a el sauna, el sauna que es muy rico porque es con madera y todo, así que, muy serroso. Vámonos. Vámonos. Ok, vamos a entrar en la sauna. ¿Al sauna? Sí. Sí. Aquí tenemos madera. Madera. Sí. Porque... Cuidado, mi amor. Sí. Con cuidado porque es muy caliente. Caliente. Entonces ahí está lo que es el fuego. Sí. Ahí está la llama. No quiero mostrarlo mucho porque no quiero que se empañe la cámara, pero... Y después voy a poner... Madera. Unas maderas. Ajá. Así. Sí. Muy bien, mi amor. Necesitamos mucho porque... Se apaga rápido la llama, entonces... Ah... Sí. Pero así es el sauna. Eh... Así se ve. Y... Huele muy rico. Huele... No sé. No sé cómo describirles el aroma. Es como si oliera pan. No sé. A tía, ¿qué piensas que huele, amor? Ah... Rico. Sí, sí, sí. El sauna huele muy rico. Y... Aquí tenemos unas espe... Bueno, unas... ¿Cómo se podrían decir esencias? De eucalipto o de otras cosas que las puedes poner en el agua. Que eso... Aquí está en esta cubeta. Le echas aquí el... La esencia. Y huele muy rico. O sea, huele a lo que es el eucalipto o... O la esencia que le pongan. Este es meza, que no sé qué es. Ah... Bosque. Vamos a echar unas gotitas. Porque... A mí me gusta mucho cómo huele el sauna cuando le echas de este tipo de gotitas. Pero no sé. A mí me encanta el sauna. Mmm... Es una manera muy chida de relajarte. Obviamente, tenemos trajes de baño. Y eso porque... Eh... Pues para el video. Pero... Eh... En general, en Finlandia, pues es desnudo. Así que... Pues... Eh... Así es como se debe. Pero ahorita para el video, pues... Estamos usando trajes de baño. Vamos a enseñarles cómo es que se tiene que echar el agua en las rocas. Aquí ponemos gotitas. ¿Crees que así está bien, mi amor? Sí, muy bien. Sí, es mucho calor. Y mi celular es muy caliente. Necesito estar aquí en un ratito y... Vamos a continuar. ¡Hola! ¡Hola! Ah... De hecho, ya empieza a oler... Eh... Ah... Oh, sí. Ola rico. Eucalipto o menta. Este... El... Es el aroma. Pero... Ah... Pues sí. Aquí está la charola. Está muy caliente lo que es esto. Sí. Con cuidado, mi amor. Sí. Pero sí, puedes. El char. Entonces... Aquí agarras lo que es esta cucharita. Y... Se la vertimos aquí. Así. Con las rocas. Así. Se la dejamos caer. Y... Las veces que quieras. Ahorita el... Está un poquito más de 80 grados. Entonces, este... Pues se siente bastante rico. Y vamos a echar otra. A mí me gusta el sauna bastante caliente. A otras personas no les gusta tan caliente. Pero a mí me gusta que esté caliente. Pero... Pues sí. Y huele muy rico. Bueno. Pues... Como a mí me gusta más el... El sauna. Ya estaba un poquito a los 90 grados. Ah... Ya me estaba un poquito mareando. Pero hasta todavía ahí lo... Lo aguanté. Entonces... Pues sí. Cuando sales. Y está el frío. Que ahorita estamos a menos... No sé. No, no menos. Estamos a unos 10 grados a lo mejor. Y no se siente nada de frío. Así que... Ah... Se siente muy bien. Y mucho... Y mucho vapor. Entonces... Pues sí. Ah... No sé. Si alguna vez tienen la oportunidad de estar en un sauna. Ah... Intenten salir si está haciendo frío. Porque se siente muy rico. Muy sabroso. Y no se siente nada de frío. O sea... Es muy chistoso. Pero... Se siente muy rico. Y muy... Y es muy sano. Entonces... Sí. No sé. Pero... Ah... Qué rico. Que... No sé. Me encanta. Y tú mi amor. Tú resistes más a temperaturas frías. Y yo al calor. Mmm... Pero sí. Ya... Ya después de los 90 grados... Ya estaba un poquito difícil. Eres fuego y soy hielo. Claro que sí. Somos la perfecta combinación. Vamos a probar esta hacha. Con cuidado mi amor. Así se deja. Muy chido. Quisiera partir leña. Pero... No sé. No sé. No hay. Así que... A lo mejor en el summer cottage hacemos eso. No lo sé. Ahorita es mucho frío. Y también es... Muy tarde. Es... Una y media. Una y media de la noche. Y... Pues sí. Pero no oscuro. No oscuro. Aquí es muy... Así. Así. Nunca se oscurece. Pero sí. Muy frío. Mucho frío. Nosotros que tenemos el cabello mojado. Pues se siente más frío. Entonces... Pues sí. Pero... Eso es lo chistoso. Cuéntenos que... Les parece que nunca se anochece. Bueno cuando es verano. Nada más. Así que... Pues sí. Ya veremos nuestras expectativas. También cuando sea invierno. Y se oscurezca a las 4 de la tarde. Eso va a ser un poquito más frío también. A lo mejor. No lo sé. Ya veremos. Mira qué bonita vista. Y... Es... Es noche y... Se ve así. Uy. ¿Quién eres? Soy Forrest Gump. Pensé que podía correr hasta el final del pueblo. Forrest Gump. Uy. Qué loco. Pero sí. Guau. Ya llegué. Sí. Así es un verano en Finlandia. Así es un verano en Finlandia. Noche. Sí. Son... Es... Es muy loco. Pero nos gusta. Nos gusta que no se oscurezca. Pero... A la hora de dormir eso sí es un poquito difícil. Pero bueno. No importa. Tenemos estas ramas para asar las salchichas. Entonces... Pues sí. Pasi nos ayudó a como limpiarlas. Entonces... Pues vamos a hacer... Creo que nunca he hecho una fogata. Entonces es... No sé. Una experiencia nueva. Y pues sí. Vamos a comer en un ratito. Aquí tenemos una fogata. Y vamos a... En un ratito vamos a... Vamos a asar salchichas. Y sí. Comer. Y... También vamos a jugar uno. Sí. En un ratito. Y sí. Uno o dos. O dos. O tres. O tres. Esto es toda tradición fina. Sí. Estoy teniendo todas tradiciones finas finas. Experiencia fina. Sí. Voy a volver a la memoria. Sí. Creo que no dijimos que... Bueno, es mi primera vez asando. Entonces, pues... Algo nuevo aprendimos. Que cuando no hay flamas, cocinas mejor. Entonces... Pues sí. Y saben de hecho mejor que en un asador convencional. Sabe mucho mejor la... Como... La cocción y todo eso. Sí. Muy rico. Muy rico. Vamos a seguir disfrutando. Y son las dos y media de la mañana. No. 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 No.